¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Lenun Amarado y qué felicidad que ya va a ser octubre, men. Primero que nada ya se está acabando el año 2020, fuck you. Segundo, octubre es el mes de mi cumpleaños, eso ya de por sí lo hace el mes, el mejor mes del año, lo hace un mes perfecto, pero ¿cómo se puede superar la perfección siendo el mes del terror, men? Y hoy vamos a hablar de una película llamada Psycho. Psycho es una película de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock que, primero, admiremos el steelbook. Este steelbook, dude, es tan, o sea, es inusual porque es rosado para una película en blanco y negro, ¿no? Este, o sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién se le haya ocurrido este diseño, men? Mis respetos. Hace unos días, salió el otro steelbook para el 4K de esta película, eso es un Blu-ray, by the way. Este, salió el steelbook para el 4K y lo que hicieron fue el típico steelbook negro y una cosa blanca aquí en medio, o sea, dude, lo primero que se te ocurrió eso fue lo que tiraste, o sea, dude, tienen un diseño tan cool aquí porque, o sea, en mi vida se me hubiera ocurrido ponerle un póster rosado a Psycho para empezar, o sea, y está súper cool, o sea, es simple, sí, pero aquí está la casa y el camino de la casa está hecho de sangre y la sangre va a dar aquí al desagüe para los que ya vieron la película sabrán qué pedo con este desagüe. O sea, es simple, pero está súper cool, el color es inusual, o sea, está muy, muy nice esto. Atrás trae la quote de we all go a little mad sometimes. Oh, yes, we do. Y adentro, el disco, el disco tiene un diseño como de póster de los sesentas y aquí trae como un papelito con código para, para ver la película. Y esta película a mí, la primera vez que la vi me hubiera gustado verla sin saber nada, porque la primera vez que la vi ya sabía todo el twist, porque yo, yo me la paso viendo videos de películas, de discusiones, entonces, siempre esta película iba a estar en los temas y era como que ya me sabía el final, ya me sabía el twist. Entonces, por suerte, no me spoileí en nada de lo que viene antes, que es como que tú, si ya conoces al final, ¿para qué te molestas? Pero no importa, esta película, por cierto, vayan a verla, buenísima. Es un clásico esto y se salieron con la suya en varias cosas, o bueno, tal vez no, porque esta película si saliera hoy no sería clasificación R. Tiene una clasificación para mayores de 16 años y las cosas que ocurren realmente no son tan violentas como las cosas que se ven ahora que son para mayores de 13. Entonces, sí, sí como que lo despegaron duro porque literal, o sea, no se ve una muchacha se está bañando, ¿no? No se le ve los boobs, no se le ve el culo, se le ve la espalda. Yo me imagino que en aquel entonces que saliera la espalda era así como que es porno, eso es del diablo. Entonces, supongo que eso pudo influir, ¿no? Es como una censura de la época, yo diría. Y esta versión del disco, yo miré esta película por primera vez en Netflix, creo que todavía está ahí, este, y cuando la vi me acuerdo que no era la mejor calidad del mundo porque tenían una versión, que yo creo que es la versión que está para los teles, saben que las películas, los teles eran cuadrados, ¿no? Entonces las películas las modificaban para que cupieran en un tele cuadrado. Así que esa versión que está en Netflix tiene barras negras aquí a los lados del tele. Esto, esto es una remasterización a partir del rollo original de la película, entonces ahora hay más imagen y ahora sí está la imagen completa en tu tele rectangular. Yo no quiero empezar este canal diciendo compren porque yo sé que no lo van a hacer, pero dude, compren, comprense este pedo. Esto vale tanto la pena. Man, es de los mejores blu-rays que tengo, o sea, las películas en blanco y negro tienen algo cuando se ven en HD porque simplemente se ven perfectas, o sea, esto, esto, esto específicamente se ve increíble en blu-ray. Dude, comprense esto. No necesitan mucho, se ocupa un reproductor o un PlayStation 4, ambas hacen la chamba. Y es, mirenla, ay puta, es que no sé cómo expresar, bueno, han de ver que estoy tenso. Pero esta es una de las mejores películas, bueno, no de las mejores películas de la historia, pero es un clásico completamente para el cine del terror. Alfred Hitchcock, dude, es una mente maestra. Las tomas de este hombre, tengan en cuenta el periodo en que salió esta película, 1960. Dude, la primera toma de esta película empieza afuera, ¿no? Es como la típica, la típica imagen de una ciudad, la típica toma que establece donde sea que estén viviendo, ¿no? Y tengan en cuenta que las cámaras son aquellos monstruos de cámaras con aquellas dos vergas de círculos donde venía el rollo de la película. Y ponerle que esa cámara está viendo a la, a la, a la distancia, ¿no? Está viendo el horizonte y de la nada esa cámara se mete en un cuarto. ¿Qué? Es como que, dude, ¿cómo verga metiste el armatusta gigante ese en un cuarto, you know? Y hay otra, hay otra, este, como la mitad de la película que es de una escalera, están en una casa de dos pisos. Y la cámara empieza desde, aquí está la escalera y la cámara está aquí. La cámara empieza en la escalera y cuando termina la escena está en el techo. Es como que what the fuck, dude, ¿cómo llegó ahí eso? Y es, es simplemente impresionante lo que se logró. A mí me encanta mucho esta película. Es, simplemente vayan a verla, aunque esté la versión pedorra en Netflix. Que por cierto, tengan cuidado. Si buscan Psycho en Netflix, les va a salir también el remake. Es una mierda el remake. Así que si está color, esa no es. Es la blanco y negro. Y bueno, esa fue mi pequeña plática acerca de Psycho. Como ven, así, este va a ser el formato de este pedo. No va a ser ningún review, no va a ser, bueno, sí, un review más o menos, pero no va a ser ninguna crítica real. O sea, yo soy una persona cualquiera, yo no soy ningún experto. Así que lo que van a escuchar salir de mi boca va a ser la simple opinión de un... de un estúpido, básicamente. Así que, bueno, yo me despido. Yo fui el león enamorado. Bye.